Hola, bienvenido a nuestro canal de Historias Sabias. ¡Disfruta mirando! Alicia examinó cuidadosamente el rostro de la mujer en la pantalla de la computadora portátil. Resultó que el motor de búsqueda mostró accidentalmente un artículo sobre esta Catalina, la fundadora de una fundación benéfica que ayuda a niños en situaciones difíciles, aquellos que han perdido sus padres o provienen de familias muy pobres, una mujer adulta bien arreglada, con una mirada amable y una sonrisa abierta. Tan elegante y enérgica, Alicia no podía apartar la mirada de su rostro. Siguió examinándola, tratando de recordar, ¿era ella o no? Parecía que sí. No había certeza absoluta, ya que Alicia solo la había visto una vez en su vida, hace 15 años, pero aún así, algún sentimiento interno le decía, esta es la mujer que desempeñó un papel significativo en el destino de su familia. ¿Qué les habría sucedido a todos si no fuera por Catalina? O tal vez, no es ella después de todo. Alicia repasó una vez más el artículo, contando la historia de la vida de Catalina. Ahora ella era muy feliz, habiendo encontrado finalmente su verdadera vocación. La mujer ayuda a los niños, y lo considera su misión en la vida. Catalina incluso adoptó a tres pequeños del orfanato, aquellos que todos los demás rechazaron. Tenían problemas de salud y comportamiento, pero ahora eran adolescentes florecientes. Dos niñas y un niño posaban para fotos con su madre adoptiva, hermosa, bien vestida y sonriendo. Sin embargo, hace solo 10 años, nadie les dio una oportunidad. Catalina demostró con su ejemplo que lo imposible es posible. La clave es el amor, la fe en los niños y la disposición para trabajar duro y a largo plazo. Por supuesto, no todos son capaces de hacer algo así. Catalina es atinerada. Su esposo es un destacado empresario, dueño de una conocida cadena de estaciones de servicio. Y ella misma logró mucho. Durante muchos años, trabajó como corredora de bolsa y logró acumular una fortuna. En entrevistas, Catalina admitió que solía considerar su carrera como el enfoque principal de su vida, y el dinero ni siquiera era su principal motivador. Catalina creció en una familia bastante acomodada y nunca conoció la necesidad. El trabajo simplemente la fascinaba, la consumía por completo y la inspiraba. Era como un juego interesante al que se dedicaba por completo. Pero luego, todo cambió. Catalina tenía alrededor de 40 años en ese momento. Comenzó a pensar en tener hijos. Fue entonces cuando resultó que no era tan sencillo. Alicia leyó este artículo en internet como si fuera un libro interesante, conteniendo la respiración. Todo parecía indicar que el ángel guardián y salvador de su familia no era otro que Catalina. Todo encajaba con una asombrosa precisión. Alicia se alejó de la pantalla, se recostó en el respaldo de la silla y soltó un suspiro profundo. Recuerdos, lentas olas de recuerdos pesados, la inundaron. En ese entonces, estaba al borde de la desesperación. Alicia no podía enfrentar las dificultades que se le habían presentado. Parecía que no había nada bueno esperándola en el futuro. Era un abismo completamente oscuro, pobreza y supervivencia. Alicia, todavía muy joven e inexperta, no quería despertar por las mañanas porque qué bien podría traerle el próximo día. Era un estado terrible. Nunca había experimentado algo así antes ni después. La vida nunca había sido amable con Alicia. Nació en una familia muy pobre. Su madre trabajaba como limpiadora y su padre hacía trabajos ocasionales donde pudiera. Ambos carecían de educación. Solo terminaron la escuela y no buscaron una educación adicional. Se conocieron de alguna manera y comenzaron a vivir juntos. Según Alicia sabía, sus padres nunca se casaron oficialmente. Los tres vivían en un pequeño apartamento en un viejo edificio de madera en las afueras de la ciudad, que solía ser un cuartel. La familia luchaba para llegar a fin de mes. Si uno de los cónyuges lograba ganar un poco de dinero extra, lo celebraban con bebida, vecinos alegres, bailes y conversaciones hasta el amanecer, a veces llevando a peleas. En esas ocasiones, Alicia recibía golosinas baratas de la tienda más cercana, galletas de jengibre rancias, barras de chocolate con nueces y refrescos enlatados. La niña se sentía casi feliz, pero la verdad era que siempre la seguía el miedo. Los invitados ebrios de sus padres, muchos de los cuales infundían temor en Alicia, a veces no podía dormir por las noches, escuchando los sonidos en la cocina. Durante un tiempo, la niña creyó que todos vivían de la misma manera que ella. Alicia no iba al jardín de infancia. Desde muy joven, se quedaba sola en casa mientras sus padres trabajaban o salían a algún lugar. Le gustaba así. Podía jugar donde quisiera y hacer todo el ruido que quisiera. Nadie la regañaba ni la calmaba. En el vecindario, Alicia tenía muchos amigos. Los conocía desde que nacieron. Eran los hijos de esos vecinos que estaban tan estrechamente relacionados con sus padres. Estos niños crecían como Alicia misma. El área era así, desfavorecida. Todos vivían de esa manera. Pero luego, llegó el momento de ir a la escuela. Y allí Alicia se dio cuenta de cuán diferente era su vida de la de muchos otros niños. Sus compañeros de clase tenían mochilas escolares bonita y ropa limpia. Traían juguetes bonitos a la escuela. Hablaban de juegos de computadora. Y contaban sobre viajes a la costa. Alicia sentía que estaba en un mundo completamente diferente. Al principio, los niños intentaban mantener su distancia de Alicia. Una niña descuidada, en un vestido descolorido, con una mochila remendada en sus hombros, que le fue pasada por alguien entre los vecinos, destacaba entre la multitud. La pequeña Alicia era muy diferente al resto. Y ella tampoco se apresuró a entablar amistad con compañeros de clase que le parecían extraterrestres. Pero Alicia observaba de cerca a estas niñas y niños. Comprendía mucho sobre sus vidas al mirarlos. Y se esforzaba mucho por encajar en este mundo ajeno pero atractivo. Alicia aprendió a mantener sus pertenencias y espacio de trabajo en orden. El caos podía reinar alrededor de su pequeño pupitre de escritura. Con botellas vacías, trapos y basura esparcida por todas partes. Pero el escritorio, en sí, siempre estaba impecable. La niña comenzó a pedir cosas nuevas a sus padres. Podrían ser baratas, pero nuevas. No usadas de alguien más. A veces, incluso lograba persuadir a sus padres para que hicieran una compra. Además, Alicia se esforzó por ser buena estudiante. Sin embargo, había un problema. La niña memorizaba diligentemente todas las reglas de sus libros de textos y las fórmulas, pero aún cometía errores en palabras y ejercicios. La física y la química seguían siendo un enigma para ella. Alicia se entristecía, pero nunca se rindió. Siguió estudiando, aprendiendo y profundizando en las materias. Los profesores notaron sus esfuerzos y la elogiaron por su diligencia. Incluso le dieron calificaciones más altas como estímulo. Sin embargo, Alicia, siendo muy madura para su edad, sabía que no se convertiría en científica. Soñaba con convertirse en economista o abogada, trabajar en una oficina, usar una bonita blusa, una falda formal y, por supuesto, zapatos de tacón alto. Pero evaluaba realísticamente su situación. Sabía que entrar en una universidad era poco probable. Pero obtener un diploma de una escuela técnica era definitivamente factible. Sus profesores ayudaron a la estudiante aplicada y le proporcionaron un buen certificado. Gracias a eso, Alicia fue aceptada en una escuela técnica para estudiar como pastelera. La profesión le pareció adecuada, en demanda y útil. Nunca pasarás hambre. Aprobó su madre su elección. Para ese momento, su padre ya no estaba a su lado. Había fallecido un año antes, envenenado por alcohol de mala calidad. Su madre, por cierto, tampoco vivió mucho tiempo después de su esposo. Una noche, mientras estaba ebria, se quedó dormida afuera en el frío y no volvió a despertar. Murió congelada. Esa noche, Alicia se preparaba para sus exámenes, ya que la temporada de invierno estaba en pleno apogeo y no tenía idea de lo que había ocurrido. Supuso que su madre pasaría la noche donde había estado bebiendo. Pero en cambio, decidió volver a casa. Así, Alicia, siendo muy joven, se quedó sola en el mundo. Recién había cumplido 18 años. Por suerte, había alcanzado la mayoría de edad. De lo contrario, podría haber tenido que ir a un orfanato. Alicia lamentó profundamente la pérdida de sus padres. No importa cómo fueran, ellos la amaban y se preocupaban por ella a su manera. Nunca la golpearon ni la humillaron. Aunque a veces eran demasiado indiferentes, ellos mismos habían tenido una infancia difícil. Nadie les enseñó cómo criar a los hijos adecuadamente. Pero la vida misma no dejó que la chica lamentara por mucho tiempo. Ahora tenía que pensar en cómo mantenerse a sí misma. No. Alicia ya había estado haciendo trabajos ocasionales por un tiempo. A veces limpiando pisos en lugar de su madre o de sustituto. Y otras veces, reemplazaba a una vendedora en una tienda local durante unas horas. Pero ahora Alicia necesitaba mucho más dinero, ya que tenía que pagar el alquiler, tomar el autobús al colegio todos los días y alimentarse de alguna manera. Así que consiguió un trabajo como asistente en la cafetería del colegio. El trabajo resultó ser física y emocionalmente agotador. Tenía que mover pesadas ollas de un lugar a otro todo el día. Después de su turno, Alicia se sentía completamente agotada y no le quedaba tiempo para sus estudios. Por supuesto, no podía compaginar el trabajo y el colegio. Pronto la expulsaron. Alicia lloró entonces de desesperación, injusticia y la sensación de no poder cambiar nada. Después de todo, había intentado tanto hacer algo por sí misma. Y sin embargo, su destino repetía el de sus padres. Terminó sin educación también. Pero Alicia estaba decidida a no seguir el camino del alcohol de ellos. Estaba convencida de que algún día crearía su propia familia. Con un esposo cariñoso y trabajador que se ocuparía de ella. Tal vez incluso tendría la oportunidad de continuar sus estudios más adelante. ¿Quién sabe cómo se desenvolverá la vida? Alicia soñaba con tener una familia. Estaba cansada de vivir sola. Quería a una persona confiable a su lado. Alguien en quien pudiera apoyarse. Sin embargo, los chicos locales ciertamente no eran adecuados para el papel de compañero de vida. Seguían firmemente y confiadamente los pasos de sus padres. Era muy notorio. Al observar a los chicos y chicas con los que había crecido, Alicia se sorprendía. ¿No entendían que debían alejarse de ese destino? Al menos intentar cambiar algo. Pero parecía que no veían nada especial en su forma de vida. Todo estaba bien para ellos. Se juntaban, tenían hijos, se separaban y tenían fiestas divertidas con peleas y conversaciones largas y sin sentido. Tal como lo habían hecho sus padres en el pasado. La invitaban a Alicia a unirse. Pero ella siempre se negaba, ganándose la reputación de ser una snob. Tu carácter ha cambiado por completo, Alicia. Desprecias a todos. Dejaste de salir con nosotros por completo. Se quejaba Silvia. Una vecina y antes la amiga más cercana de Alicia. Silvia no trabajaba. ¿Por qué debería? Ya tenía un hijo pequeño y recibía una pensión alimenticia bastante decente. Si tan solo pudiera obtener pensión alimenticia del padre del niño. Pero él tampoco trabajaba. Silvia a menudo invitaba a Alicia a visitarla. Pero siempre lo rechazaba. Sabía exactamente lo que sucedía detrás de las puertas del apartamento de Silvia. Lo mismo que una vez sucedió en su propio hogar. Fiestas salvajes con conversaciones sin sentido y peleas. A veces, Alicia se preguntaba por qué resultó ser diferente. Algo único. Tal vez le habría resultado mucho más fácil si fuera como todos los demás. Pero no. Alicia aspiraba a algo más. Comprendía perfectamente que primero necesitaba mudarse a otro lugar. De lo contrario, no podría escapar de este pantano. Pero le faltaba catastróficamente el dinero. Y entonces, Alicia conoció a Arnau. Casi por casualidad. La chica regresaba de otro agotador turno. Apenas moviendo las piernas. Se sentó a descansar en un banco y compró un helado. Había pasado todo el día en la cafetería. Y hacía tanto calor allí. Quería refrescarse un poco. Era a mediados de mayo y el clima ya se sentía como verano. El parque estaba tranquilo. Apacible y hermoso. Personas elegantemente vestidas paseaban por los senderos. La música agradable sonaba desde los altavoces de una farola. Alicia no quería volver a casa. A su destartalada choza. Allí, detrás de las paredes, habría más fiestas. Rodeada de pobreza y desesperanza. Estas personas que caminaban aquí en el parque probablemente ni siquiera sospechaban la existencia de este otro mundo. Estas personas que caminaban aquí, en el parque, probablemente ni siquiera sospechaban la existencia de este otro mundo. Parecían creer que en todas partes era igual de hermoso y feliz. ¿Por qué tan triste? Dijo un joven sentándose junto a Alicia en el banco. Tenía una mirada agradable. Una sonrisa abierta, amables ojos oscuros, hoyuelos encantadores en sus mejillas y el cabello castaño ligeramente revuelto, solo caminando por el parque. Sin molestar a nadie. Y de repente, me encuentro con una vista tan maravillosa. Una hermosa chica sentada sola en un banco. Muy bonita y muy triste. No es justo. Alicia sonrió. Un chico lindo la llamó hermosa. Qué guay. Nada que ver con los cumplidos vulgares que recibía de sus vecinos. Pero, ¿cómo podía considerarse hermosa? Ella era solo una chica común. Nada especial. Arnau se presentó el desconocido. ¿Y puedo saber tu nombre? No lo tomes como descaro o insistencia. Solo quiero poder dirigirme a ti de alguna manera. ¿Te importa? Alicia. La chica sonrió ligeramente, sintiéndose un poco tímida. Estaba intrigada por lo que pasaría después. Arnau no la alejaba, ni la hacía sentir incómoda. Al contrario, parecía muy amigable. Su sonrisa era auténtica, amable y sincera. Terminaron pasando mucho tiempo juntos en ese banco. Conversaron sobre todo tipo de temas. Compartiendo historias sobre sí mismos y acercándose cada vez más. Casi como si fueran familia. Arnau también había perdido a sus padres. Fue criado por su tía, la hermana de su madre. Nunca conoció a su padre y su madre falleció cuando tenía solo cinco años. La joven mujer tenía un corazón débil. Así fue como el pequeño Arnau terminó en la familia de su tía. Ella no estaba exactamente emocionada de tener una boca adicional que alimentar. No lo echó de la casa, pero tampoco pudo brindarle amor y cuidado. Arnau aceptó este hecho con comprensión y estuvo agradecido con su tía por no enviarlo a un orfanato. Al menos tener una familia es mejor que crecer entre desconocidos, supongo, reflexionó el joven. Eso es lo que pienso, al menos. Alicia asintió. Quizás Arnau tenía razón. Pero aún así, su tía parecía demasiado indiferente y distante. Los propios padres de Alicia ciertamente la amaban. A su manera, se preocupaban por ella. Parecía que Arnau nunca experimentó el afecto y el amor de unos padres. Después de terminar el noveno grado, se inscribió en una escuela técnica para estudiar soldadura. Sin embargo, no pudo completar su educación, porque necesitaba trabajar. Su tía no tenía la intención de mantener a un joven de 18 años. Te crié hasta que alcanzaste la mayoría de edad. Cumplí con mi deber. Declaró esta mujer severamente en el cumpleaños de su sobrino. Ahora, por favor, comienza tu propia vida. Es hora de que te vayas. Y así, el joven tuvo que apresurarse para terminar sus cursos de manejo y conseguir un trabajo en el depósito de motores de una fábrica. Alicia se sorprendió cuando escuchó esto. Era muy parecido a su propia historia. Ella también no pudo terminar su educación, lo que la obligó a mantenerse por sí misma. Estaba a punto de graduarse, pero tuvo que apresurarse para encontrar trabajo. Bueno, incluso le agradezco a mi tía por eso. No, sonrió Arnau. Ahora solo tengo 20 años y ya soy completamente independiente. Mis compañeros todavía dependen de sus padres, pero yo soy mi propio jefe. Arnau alquiló un apartamento en un buen barrio y logró encontrar un excelente trabajo. Conducía al director de una gran planta. Su salario era bastante bueno. Tenía suficiente para los gastos de vida e incluso para el entretenimiento. Desde esa memorable tarde, Arnau y Alicia se volvieron inseparables. Empezaron a salir juntos y él siempre tenía algo nuevo en mente. Pasearon por el centro de la ciudad antigua, admirando sus edificios únicos. Incluso visitaron una cafetería de gatos, un lugar que Alicia nunca había oído mencionar. Y así vivieron muchas otras aventuras juntos. Después de apenas un mes, Arnau sugirió que Alicia se mudara con él. Ella aceptó con gusto. ¿Por qué no? Sería más ventajoso alquilar un solo apartamento en lugar de dos. Además, Alicia había soñado durante mucho tiempo con abandonar su humilde choza. Arnau resultó ser amable, cariñoso y atento. Era el tipo de persona con la que Alicia siempre había soñado tener a su lado. Podía hacer de todo, cocinar, hacer reparaciones y manejar el dinero. Era habilidoso, responsable y práctico. Lo más importante es que amaba profundamente a Alicia y ella podía sentirlo. Por supuesto, ella también lo amaba a él y la joven pareja se sentía realmente feliz juntos. Creían que podían lograr el éxito juntos. No fue por casualidad que el destino unió a dos personas con historias tan similares y puntos de vista sobre la vida. Arnau trabajaba como conductor y Alicia continuaba trabajando en la cafetería de la escuela. Ahora, regresaba a casa con gusto. En su camino, compraba algo delicioso para cocinar, una cena favorita para Arnau, y esperaba a que él regresara del trabajo. Se casaron un mes después de comenzar a vivir juntos. Todo se desarrolló tan rápido para ellos. No organizaron una gran boda. ¿Cuál era el punto? No tenían dinero extra. Tampoco tenían parientes para ser testigos del solemne evento. Pensaron que era mejor usar el dinero para comprar algo para la casa. Disfrutaron de un momento acogedor juntos en un restaurante. En ese momento, Arnau miró a los ojos de Alicia con expresión seria y dijo que haría cualquier cosa por su familia. Seremos felices, tendremos hijos, y ellos también serán felices. Movería montañas por nosotros. Arnau realmente hizo un esfuerzo para cumplir esa promesa. Trabajaba duro. Recibía bonificaciones que ahorraba para su futura casa. La pareja tenía un sueño compartido. Tener su propio apartamento. Y estaban trabajando para lograrlo. Ambos sabían que lograr este deseo aún estaba lejos. Pero creían que poco a poco lo lograrían. En cuanto a tener hijos, Arnau y Alicia decidieron no apresurarse. Creían que debían ganar lo suficiente para tener su propio lugar primero. Querían que su hijo tuviera una infancia feliz y despreocupada. A diferencia de la suya. Sin embargo, parecía que el destino tenía sus propios planes. Un día, Alicia se dio cuenta de que estaba esperando un hijo. Sucedió una mañana. Casi como una revelación. Todavía era demasiado pronto para sospechar algo. Pero Alicia, de repente sintió que el pensamiento la atravesaba. Un pequeño ya vivía y crecía dentro de ella. Al principio, Alicia ignoró estas sospechas. Pero, finalmente, decidió hacerse una prueba de embarazo. Dos líneas. No había duda. Bueno, convertirse en futura madre casi no la sorprendió. Lo había sentido desde hace tiempo. En ese momento, Alicia no podía haber adivinado, ni imaginado, que al mismo tiempo, una mujer completamente desconocida estaría regocijándose por un resultado de prueba positivo. Una mujer que pronto jugaría un papel importante en la vida de su joven familia. Arnau estaba emocionado. Cuando se enteró de la noticia, levantó a su joven esposa del suelo, haciéndola girar alrededor de la habitación, debido al desbordamiento de emociones. La abrazó tan fuertemente que le costaba respirar. Me preocupaba decírtelo. Pensé que podrías enfadarte. Alicia sonrió, mirando a su radiante esposo. ¿Por qué me enfadaría? Se preguntó él. Bueno, queríamos tener nuestro propio apartamento primero. Estar establecidos y luego... Queríamos... Arnau asintió. Planeamos todo completamente diferente. Pero, de alguna manera estoy increíblemente feliz. Esta es la mejor noticia de toda mi vida. Alicia sonrió. Qué maravilloso era Arnau. Apenas ahora, estaba empezando a acostumbrarse al hecho de que una persona sí estaba a su lado. La mejor y más amable persona del planeta. Y que la amaba. Qué felicidad era esa. La joven pareja comenzó a prepararse para la llegada de su heredero. Alicia fue trasladada a un trabajo más ligero, ya que ya no podía cargar ollas pesadas. Su salario disminuyó. Pero Arnau asumió trabajos adicionales. Durante el día, conducía para su jefe. Y por las tardes, entregaba materiales en los sitios de construcción en su camión. Hizo todo lo posible para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para el nacimiento de su bebé. Nuestro hijo debe tener todo lo necesario e incluso más, decía Arnau, abrazando a Alicia después del trabajo por las tardes. Alicia sentía lástima por su esposo. Veía lo agotado que estaba, pero ¿qué podían hacer? Arnau tenía razón. No tenían a nadie que los ayudara, así que tenían que lograrlo por sí mismos, lo que no era fácil. Luego llegó el tan esperado permiso de maternidad. Alicia no se sentía muy bien y estaba contenta de tener la oportunidad de descansar un poco antes de la llegada de su amada hija. La ecografía ya había mostrado que sería una niña. La pareja incluso decidió un nombre. Arnau dijo que quería llamar a su hija Sofía. Alicia no tenía objeciones. También le gustaba el nombre. Sonaba cálido y cariñoso. Sucedió en una tarde de septiembre tardía. No hubo señales de problemas. Arnau fue a hacer un trabajo adicional, transportar muebles de una ciudad a otra. Estaba contento de tener la oportunidad de ganar un dinero extra, que en realidad nunca era realmente extra. El clima era bueno. La carretera estaba tranquila y Arnau era un conductor experimentado. Aunque Alicia a menudo se preocupaba cuando su esposo hacía viajes de larga distancia, esa tarde no sentía ninguna ansiedad en absoluto. Alicia estaba acostada en el sofá con su computadora portátil, navegando por ropa para su bebé niña para cuando salga del hospital. Sí, aún faltaban un par de meses, pero considerando el tiempo de pedido, entrega, etc., era prudente prepararse con anticipación. Alicia sonrió al ver los pequeños monos y bodysides. Por supuesto, los vestidos eran especialmente encantadores. Resultó que incluso los recién nacidos tenían lujosos conjuntos de noche. ¿Era tan agradable imaginar a su pequeña niña vistiendo esas prendas? Se preguntaba a quién se parecería su pequeña Sofía. Ambos, ella y Arnau, eran atractivos. Seguramente su Sofía sería una belleza, pero eso no era lo más importante. Alicia solo esperaba que su bebé fuera saludable. Luego, el teléfono sonó. Alicia sintió de inmediato que algo andaba mal. No quería contestar la llamada. Era por la noche, de un número desconocido. No podía ser una buena noticia, pero no tenía otra opción. ¿Alicia? Una voz preocupada del otro lado pertenecía a Samuel. Lo reconoció de inmediato. Era colega y compañero de Arnau. El tono de su voz la llenó de temor. Alicia es un desastre. Arnau tuvo un accidente. ¿Cómo? Alicia jadeó. Sintió que algo se rompía en su estómago. Perdió el control en la autopista y chocó en el barranco. Lo llevaron al hospital regional. ¿Al menos está vivo? No sé nada. El accidente fue grave. Me encontraba por casualidad. Vio un camión familiar y luego todo esto sucedió ante mis ojos. Ve al hospital regional o llama y averigua. Lo llevaron allí. Logré preguntarle a los médicos. Alicia salió corriendo de la casa, cambiándose de ropa rápidamente. La sangre le golpeaba las sienes. Las piernas le temblaban y su corazón se apretaba con un frío temor. Solo déjalo estar vivo, murmuró para sí misma inconscientemente. Sin pensar en su seguridad, Alicia hizo autostop para conseguir un viaje. Un joven estaba al volante, mirándola, alarmado, con ojos casi desquiciados. ¿Necesitas ayuda? Preguntó el joven con simpatía. ¿Vas camino al hospital de maternidad? No, al hospital regional, solicitó Alicia. ¿Puedes llevarme allí? Sí, claro. El joven no hizo preguntas innecesarias y no aceptó dinero por el viaje. Era evidente que simpatizaba y se preocupaba por Alicia, pero no invadió su espacio personal. Le preguntó un par de veces si necesitaba ayuda, pero Alicia declinó. ¿Qué podría hacer este joven para ayudarla? La dejó en la puerta del hospital, le deseó buena suerte y se marchó. Alicia se apresuró hacia el mostrador de registro para finalmente averiguar dónde estaba su esposo y cómo estaba. Tuvo que correr entre diferentes edificios del amplio hospital regional. Nadie parecía saber nada. La enviaban de un departamento a otro como un balón de fútbol. Alicia se sintió completamente abrumada hasta que finalmente encontró la información necesaria. ¿Montero? Él está siendo operado en este momento, respondió la chica en el mostrador de registro, revisando cuidadosamente los registros en un grueso cuaderno. Lo ingresaron hace unas horas, en estado crítico. Alicia suspiró aliviada, en estado crítico, pero vivo. Eso significaba que lograron llevarlo al hospital a tiempo. Ahora, todo estaba en manos de los cirujanos. ¿Qué le pasó? ¿Cuáles son sus lesiones? Y, por cierto, ¿quién eres tú? Preguntó la chica. Su esposa, respondió Alicia y se regañó mentalmente por no haber traído su pasaporte. Pero en su estado actual, ni siquiera había pensado en eso al salir de casa. Afortunadamente, los documentos no eran necesarios. La chica en el mostrador de registro le creyó en su palabra. Espera el final de la cirugía. El cirujano se pondrá en contacto contigo después. Solo deja tu número de teléfono. ¿Puedo esperar aquí? ¿Para qué? La cirugía puede durar varias horas. Ya es tarde. Vete a casa. Necesitas descansar en tu estado. De todos modos, no podrías ayudar aquí. Sin embargo, Alicia se quedó en el hospital hasta el final de la cirugía. Se sentó en un banco junto a las puertas del departamento de cirugía y rezó. Rezó por su vida. Nunca lo había hecho antes. Ni siquiera había pensado que sabía cómo hacerlo. Pero ahora, las palabras surgieron desde algún lugar profundo de su mente. Arnau tenía que sobrevivir. Simplemente tenía que hacerlo. ¿Cómo podría seguir adelante sin él? La chica del mostrador de registro se le acercó varias veces, llevándole agua y galletas. Al principio, parecía estricta e indiferente. Luego, mostró su lado compasivo y atento, mirando a Alicia con simpatía, ofreciéndole palabras de aliento e incluso dándole un par de abrazos. Este apoyo hizo que Alicia se sintiera un poco más aliviada. La cirugía duró mucho tiempo y ya era de mañana cuando terminó. Alicia no había cerrado los ojos en todo ese tiempo. ¿Cómo podría dormir cuando su corazón estaba contrañido por el miedo por su amado? Finalmente, el cirujano cansado salió al pasillo. Alicia, temblando de miedo, estudió cuidadosamente su rostro, tratando de entender qué noticias le iba a dar. Las lesiones son graves. Tuvimos que luchar por la vida de tu esposo. Fue como traerlo de vuelta del borde de la muerte. Ahora, todo depende de su cuerpo, si logrará o no superar esto. En cualquier caso, los próximos días serán críticos. Si sobrevive, su recuperación será compleja y prolongada. Alicia sintió con la cabeza. En ese momento, no estaba pensando en las dificultades que se avecinaban. Lo más importante era que Arnau sobreviviera. El cirujano explicó los detalles de las lesiones de Arnau. Su condición era realmente grave. ¿Por qué condujo de manera tan imprudente? Suspiró tristemente el médico. Era tan fuerte y sano. Ahora, como mucho, quedará discapacitado. Si es que sobrevive. Ah, los jóvenes no piensan con la cabeza. Alicia suspiró. No había forma de explicarle a esa persona, en pocas palabras, que Arnau estaba trabajando duro por el bienestar de su hijo. Estaba haciendo turnos extras, aceptando cualquier trabajo que pudiera encontrar. Eso lo llevó al límite. Quizás en esa carretera perdió la concentración debido al agotamiento, lo que provocó el accidente. Alicia salió al porche del hospital. Ya estaba amaneciendo. Llamó a un taxi. Afortunadamente, no había olvidado su teléfono en casa. Aunque podría haberlo hecho dado las circunstancias. De repente, su teléfono volvió a vibrar. ¿Quién la llamaría tan temprano? Era la persona para quien Arnau trabajó ayer por la tarde. Sé lo que pasó. Dijo. Entiendo que tu esposo está en el hospital ahora. Dijeron que está vivo. Lo cual es bueno. Pero tú también debes entenderme. Mi camión está destrozado. Los muebles también están arruinados. Según el contrato, tu esposo es completamente responsable de esto. Así que, por favor, compénsame por los daños. No todo de una vez. Pero... Sí, claro. Murmuró Alicia por teléfono y colgó. Solo ahora pensó en un problema diferente. El dinero. Arnau era el principal sustento de su familia. Pagaba el alquiler de su apartamento y compraba comida. Las ganancias de Alicia apenas cubrían sus necesidades básicas. Todo lo demás dependía de los fuertes y confiables hombros de Arnau. ¿Y ahora qué? Una catástrofe. ¿De dónde sacarían dinero para comer y vivir? Y probablemente necesitarían dinero para medicinas también. Arnau necesitaba tratamiento. Rehabilitación. ¿De dónde sacarían los fondos? La deuda debía ser una fortuna. Un camión. Muebles. Pero no tenían nada que vender. Y la pequeña Sofía nacería pronto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Alicia. Impotente, se derrumbó en los escalores del ala del hospital. Y entonces, un dolor agudo y desgarrador atravesó su abdomen. Tan intenso que la visión de Alicia se nubló. Pareció disminuir por un momento. Pero luego regresó con aún mayor fuerza. Alicia se aferró el vientre con las manos y se retorció de dolor en los escalones. La agonía llegaba en oleadas. Ya no podía pensar en Arnau o en los problemas financieros que habían caído sobre su familia. Todo se volvió insignificante. Siempre y cuando este dolor infernal pasara. Alicia pidió ayuda con sus últimas fuerzas. A Alicia le hicieron algunas preguntas. Pero sus respuestas a menudo se desviaban del tema. Luego, alguien le puso una mascarilla en la cara. Y le pidió que contara del 10 al 1. Alicia se concentró y comenzó a contar. Pronto, una dichosa oscuridad la envolvió. Trayendo tranquilidad. Alicia sintió como si estuviera flotando en algo suave y delicado. Lo más importante era que el dolor agudo había desaparecido. No más pensamientos, preocupaciones o miedos. Solo silencio y paz. Cuando Alicia abrió los ojos, se decepcionó al encontrarse en una brillante habitación del hospital. Su boca estaba terriblemente seca y su lengua se sentía pegada al paladar, causándole molestia. Alicia estaba acostada bajo un goteo y algunos cables estaban conectados a su pecho. Sintió una extraña ligereza en todo su cuerpo. Instintivamente, tocó su vientre, pero no encontró nada allí. ¿Cómo era posible esto? La frente de Alicia estaba cubierta de un frío sudor por miedo y la ansiedad. Oigan, alguien, gritó Alicia con todas sus fuerzas. Pero su voz salió débil, apenas audible. Afortunadamente, alguien notó a la paciente. Una mujer con bata blanca, ya sea doctora o enfermera, entró en la habitación. ¿Dónde está mi bebé? Preguntó Alicia, una pregunta en la que dependía toda su vida. Nunca había estado tan aterrorizada antes. Tu bebé está en la sala de bebés prematuros. ¿Está viva? Se apresuró a tranquilizar a la paciente, el miembro del personal del hospital. Tuviste un parto prematuro debido al estrés. Menos mal que estabas en el hospital en ese momento. Pudimos brindar una rápida asistencia. ¿Está viva? Alicia volvió a preguntar. Sí, está viva. Es una niña buena, bastante robusta, pero necesita crecer en una incubadora. Después de todo, es prematura. He visto muchos niños así. Estará bien. Por supuesto, necesitará rehabilitación, pero no es crítico. No te preocupes. Alicia sintió agradecida. Lo más importante era que Sofía estuviera viva. La joven madre creyó inmediatamente a la mujer de bata blanca. Todo estaría bien con su hija. Irónicamente, el mismo día, la mujer que luego salvaría a Alicia y Arnau también dio a luz. Pero su bebé también era prematuro. A diferencia de Alicia, recibió pronósticos completamente diferentes de los médicos. No le dieron ninguna posibilidad de sobrevivir a su bebé. ¿Puedo ver a mi hija? Preguntó la mujer. Ahora no. Más tarde. Aún estás demasiado débil. Has perdido mucha sangre y todo eso. Todos sabemos lo que le sucedió a tu esposo. No es de extrañar que te hayas estresado y hayas dado a luz prematuramente. ¿Qué hay de mi esposo? ¿Tienen alguna noticia de él? Sé que está vivo. Está en la unidad de cuidados intensivos ahora. Eso es todo lo que sé. Ambas mujeres enfrentaron los desafíos de la maternidad con sus bebés prematuros, sin saber qué les separaba el futuro a ellas y a su familia. Los días se llenaron de ansiedad y miedos por su hija y su esposo, inyecciones, pastillas y procedimientos olorosos. Alicia sentía que recuperaba fuerzas, lo cual era bueno porque lo necesitaría. Ahora tendría que cuidar a su esposo discapacitado y a su recién nacida hija prematura, que requería cuidados adicionales debido a su nacimiento prematuro. Los problemas financieros todavía estaban presentes y Alicia se preguntaba si podría manejar todo por sí sola. El personal médico, consciente de la situación de la joven madre, intentó apoyarla en todo lo que pudieron. Todos los días la mantenían informada sobre la condición de Arnau. Habían sacado a Arnau de la unidad de cuidados intensivos, comenzó a mover los brazos, hablar e incluso aprendió a sentarse. Sin embargo, sus perspectivas de volver a caminar parecían mucho peores. Todo apuntaba a que Arnau nunca podría salir de su silla de ruedas. Mientras tanto, la pequeña Sofía estaba bien. Estaba creciendo más fuerte y ganando peso, lo cual era lo más importante. Alicia pudo visitarla el tercer día después de su nacimiento. Sofía ya hacía en su incubadora, tan pequeña y vulnerable. Su cuerpo estaba rodeado de cables, pero incluso, entre los otros bebés prematuros, ella se veía la más robusta. Había otros bebés que nacieron muchos antes de término, mientras que Sofía había pasado siete meses en el vientre de su madre. Pronto, dieron de alta a Alicia del hospital, pero ella continuó visitando el hospital todos los días para ver a Sofía y Arnau y recibir actualizaciones de los médicos. Arnau trataba de mantener una actitud positiva, pero era una visión dolorosa ver a su esposo, que una vez fue fuerte, en una silla de ruedas. Él tranquilizaba a Alicia, diciéndole que se recuperaría pronto y volvería al trabajo porque no soportaba estar inactivo. Soñaba con sostener a su hija, llevarla en sus hombros al parque y aprender a trenzarle el cabello. Alicia sonreía tristemente, sabiendo que las posibilidades de que Arnau volviera a caminar eran escasas, aunque existía una posibilidad. La rehabilitación requería fondos significativos y ella no tenía idea de dónde obtenerlos. Los médicos ayudaban con la obtención de beneficios por discapacidad y brindaban algunos servicios médicos gratuitos, pero no era suficiente para la completa recuperación de Arnau. Además, el dueño del camión seguía llamando todos los días, exigiendo dinero. Alicia incluso tuvo que volver a trabajar. Se encargó de limpiar las escaleras por las mañanas y las tardes para ganar algo de dinero. Al menos tenía tiempo para eso, ya que Sofía todavía estaba en el hospital. Pasó otro mes y finalmente dieron de alta Arnau del hospital. Regresó a casa en una silla de ruedas. Afortunadamente, en su edificio había rampas, pero aún así era un desafío. Adaptarse a su nueva realidad no fue fácil, pero Arnau se mantuvo fuerte. Apoyó a Alicia. Buscó trabajo en internet, en busca de oportunidades e ingresos potenciales. Desafortunadamente, el mercado laboral para personas con problemas de movilidad era extremadamente limitado. A pesar de las dificultades, Alicia y Arnau hicieron todo lo posible para mantener la esperanza y la determinación. Su amor mutuo y su hija les dieron la fuerza para enfrentar el futuro incierto juntos. Finalmente, dieron de alta a la pequeña Sofía. La alegría de los jóvenes padres no tenía límites, a pesar de la aparentemente desesperada situación. Arnau aprendió rápidamente todas las habilidades para cuidar a la bebé, bañarla, alimentarla y cambiarle el pañal. Viendo que el joven padre lo estaba haciendo bastante bien, Alicia decidió volver a trabajar. No tenemos suficiente dinero. Tú puedes encargarte de la bebé en casa. Yo volveré a trabajar en la cantina. No hay otra opción. Le dijo Alicia a Arnau. Arnau se vio obligado a estar de acuerdo. Alicia podía ver lo difícil que era para él. Después de todo, él había sido el principal sostén de la familia durante tanto tiempo. Y ahora tenía que depender de su esposa. Pero realmente no había otra opción para la joven familia. Necesitaban pagar el alquiler de su vivienda, comida y pagar las deudas. El dinero que Arnau había ahorrado para su futura casa en los últimos años desapareció a un ritmo alarmante. Parte se fue en medicinas y parte para pagar el costo del camión. Fue un momento difícil. Alicia trabajaba sin descanso. En dos turnos, Arnau hacía lo mejor que podía para manejar las cosas en casa. Tampoco era fácil para él. Sofía era frágil y sufría las consecuencias de haber nacido prematuramente. Necesitaba medicamentos, vitaminas costosas, consultas y controles con especialistas. Alicia estaba exhausta y Arnau parecía un limón exprimido. Aceptaba trabajos ocasionales, ganando peñiques, pero no podía quedarse sin hacer nada. Sofía dependía completamente de él. Sin embargo, el jefe de la familia sentía que no era suficiente. Y aún así, carecían catastróficamente de dinero. Ni siquiera podían permitirse una carriola para Sofía, que necesitaban para llevarla a la policlínica. Una tarde, Alicia regresaba a casa después del trabajo. Ya estaba oscureciendo. Su espalda y piernas le dolían de cansancio. Y su mente estaba llena de pensamientos pesados. Esta no era la vida familiar que Alicia había imaginado. En sus sueños, se veía paseando por el parque con un cochecito, llevando a un bebé bien vestido. Alicia a menudo observaba a jóvenes madres pasar. Pacíficas, contentas, felices y no tenían idea de lo afortunadas que eran. Afortunadas de poder pasear libremente con sus pequeños y dedicarles todo su tiempo. Pero su Sofía, ella ni siquiera tenía un cochecito. De repente, la atención de Alicia se centró en una mujer que se acercaba a ella con un cochecito. Era un cochecito maravilloso, en un elegante tono café. Cómodo, manejable, claramente muy caro y de alta calidad. Alicia había visto ese tipo de cochecitos en tiendas de bebés. Costaban una fortuna. Instintivamente, Alicia miró a la mujer. Había algo intrigante en ella. Tan elegante, bien arreglada. Era mayor. Pero hoy en día, muchas mujeres tienen su primer hijo a los 40 años. Es una tendencia, especialmente entre los adinerados. ¿Pero por qué esta mujer lucía tan triste? ¿Acaso algo le había sucedido en su vida? Seguramente, algo terrible le había pasado. De lo contrario, no se podía explicar esa mirada en sus ojos, porque todo parecía ir bien para ella. Caminaba tan hermosamente, empujando el costoso cochecito frente a ella. Debe de haber un bebé bien vestido dentro. La mujer llevó el cochecito hasta los contenedores de basura. La basura no había sido recogida desde hace tiempo, y se había formado una especie de vertedero improvisado allí. Alicia pensó que tal vez, la mujer ahora tiraría una bolsa de basura, y continuaría su camino. Pero la desconocida actuó de manera diferente. Suspiró, meció el cochecito varias veces, y se fue. Caminó rápidamente detrás de las casas, dirigiéndose a algún lugar lejano. Y el cochecito quedó abandonado. Alicia, sin creer lo que veía, se apresuró hacia los contenedores de basura. Primero, miró dentro del cochecito. No había nadie. Alicia respiró aliviada. Ya había pensado que algún loco había tirado un bebé a la basura. A veces, se describen casos así en internet. Pero el cochecito, afortunadamente, estaba vacío. Entonces, ¿por qué la desconocida lo dejó aquí? Probablemente, lo haya descartado. A veces, la gente deja cosas buenas cerca de los contenedores de basura, para que las personas necesitadas, las tomen. Esa debe ser la situación con esta mujer. Su hijo debió haber crecido, y ella se deshizo del cochecito innecesario. Sí, esa era la explicación más razonable. Pero Alicia trató de no alegrarse aún. ¿Y si la mujer regresa ahora? ¿Y si simplemente dejó el cochecito aquí temporalmente mientras hacía mandados o buscaba a su hijo? Era una lección extraña del lugar, por supuesto. Pero quién sabe. Pasó media hora, y la mujer no apareció. Durante todo ese tiempo, Alicia vigiló el cochecito porque qué pasa si alguien más lo toma. Un artículo tan valioso, no se quedaría cerca de los contenedores de basura por mucho tiempo. Necesitaban el cochecito para Sofía. Era simplemente indispensable. Al final, Alicia se convenció de que la dueña del cochecito no lo necesitaba, y con el corazón tranquilo, lo llevó a su casa. Arnau, al ver la mejora, incluso silbó sorprendido. Mira el transporte que tiene nuestra Sofía. Un medio de transporte de élite. Estoy asombrada yo misma. Sonrió Alicia. La mujer lo dejó justo delante de mis ojos y se marchó. Esperé un rato, esperando que regresara. Pero no, no volvió. Es extraño. Un cochecito tan bonito y obviamente caro. Podría haberlo vendido y ganado mucho dinero. El cochecito está en excelente estado, como nuevo. Es ciertamente extraño. Estuvo de acuerdo Alicia. Parece que lo utilizaron con mucho cuidado. O tal vez, ni siquiera lo usaron. Dijo Arnau, sacudiendo la cabeza y examinando cuidadosamente. Las llantas. Bueno, no importa. Nunca entenderemos a los ricos. Arnau se ofreció a lavar el cochecito él mismo. Y así fue como descubrió la carta. Una hoja de papel doblada que ya hacía en el bolsillo lateral del cochecito. Era un mensaje completo. Ven aquí. Llamó a su esposa. En ese momento, ella estaba jugando con Sofía. Esto es simplemente... No puedo creerlo. Lee esto. El chico le entregó la hoja a su esposa. ¿Dónde encontraste esto? Estaba en el cochecito. Ni siquiera sé cómo reaccionar a esto. Es una carta increíble. Alicia tomó el papel de las manos de su esposo y comenzó a leer. Una escritura hermosa, casi caligráfica, un estilo ligero. Claramente, fue escrita por una persona muy educada. Y el contenido en sí... Sí, Arnau tenía razón. Era una historia increíble e inimaginable. Hola, personas que encontraron esta carta. Comenzaron el mensaje. Si están leyendo esto, significa que el cochecito finalmente ha encontrado a su pequeño dueño. Y eso es maravilloso. Mi nombre es Catalina. Decidí dejar el cochecito precisamente cerca de los contenedores de basura para que pudiera ir a aquellos que lo necesitan. A personas con un pequeño, que no tienen dinero para un cochecito de bebé. Que este cochecito les sirva bien y les ayude a criar a su hijo. Sin duda, son personas con bajos ingresos. Tal vez incluso viviendo al borde de la pobreza. Suceden diversas situaciones. ¿Por qué estoy tan segura de esto? Simplemente porque casi nadie de una familia adinerada recogería un cochecito del vertedero. Esas personas se preparan para la llegada de un hijo con antelación. Hacen listas. Eligen cosas en tiendas de bebés. Recientemente, yo también fui afortunada. Pero ustedes son felices. Incluso más felices que yo. Porque tienen lo más importante. Su hijo. Su pequeño hijo o hija. Es la felicidad de ser padres. Ver crecer a su pequeño. Darles amor. Presentarlos a este mundo. Ni siquiera sé que podría ser mejor que eso. Probablemente, nada. Así que son muchos más felices que yo. Es difícil para ustedes ahora. Pero estoy segura de que lo superarán. Todo eventualmente estará bien para ustedes. Que este cochecito se convierta en una mano amiga para ustedes al comienzo de su éxito. Parece que no se escribe a nosotros. Dijo Alicia, mirando a Arnau con asombro. Exactamente. Estuvo de acuerdo su esposo. Eso es lo que es tan sorprendente. Incluyendo. Bueno. Vamos. Sigue leyendo. Hay muchas cosas interesantes. Especialmente al final. Alicia se sumergió una vez más en la lectura. Mi vida era como un cuento de hadas continuo. Donde todos mis deseos se hacían realidad. Desde la infancia. Nunca conocí el rechazo en nada. Mi padre es un exitoso hombre de negocios. Y mi madre es una próspera financiera. De ambos lados de la familia. Yo era la única nieta. ¿Te imaginas cuánto me mimaban? ¿Cuánto amor, atención y cuidado recibía? Invertían tanto en mí. Y sabía que llegaría el momento y transmitiría todo esto. A mis hijos. Desde muy joven. Soñaba con tener una familia grande. Y en los juegos, con mis amigos. Siempre asumía el papel de una madre con muchos hijos. Desde la infancia. Escuché de todos que sería una maravillosa madre cuando llegara el momento. Así que crecí con este pensamiento en mi mente. Y luego crecí. Resultó que la vida era vibrante, diversa e interesante. Viajábamos muchos con mis padres. Pero los viajes con amigos eran algo completamente diferente. En general, tuve una vida estudiantil feliz. Incluso tuve la oportunidad de vivir en el extranjero y visitar diversos rincones del planeta. Me encontré en todo tipo de aventuras. Como dicen, habrán mucho que recordar en la vejez. Fue un periodo muy alegre de mi vida. Vibrante y lleno de acontecimientos. Y luego, me interesé en el mercado de valores. Sucedió que me convertí en una exitosa corredora. Aunque nunca aspiré a ello. Pensé que me casaría. Tendría hijos, como una vez soñé. Y me centraría en la vida familiar. Pero resultó ser diferente. El trabajo me consumía por completo. La emoción, el éxito y el reconocimiento de los financieros autorizados. Me invitaron a dar seminarios en prominentes centros de negocios. Y los tiburones empresariales escuchaban mis palabras. Todo me hacía dar vueltas la cabeza. No noté cómo cambiaron mis prioridades. Por supuesto, a veces pensaba que era hora de casarme y ser madre. Que el tiempo pasaba. Pero, por un lado, todavía era joven. Y por otro lado, no había nadie a mi alrededor a quien viera como mi esposo. Tal vez eran solo excusas porque estaba contenta con la vida que llevaba. Observando a mis amigas que estaban inmersas en los asuntos y problemas de los niños, apreciaba mi libertad. Las chicas, que una vez fueron animadas y enérgicas, se convirtieron en algo diferente. Todo de lo que hablaban eran sus hijos y sus logros. Me ponía melancólica. Me sentía como una reina. Exitosa, respetada e indispensable. Destacados economistas buscaban mi consejo. Y las revistas hablaban de mí. Sentimientos indescriptibles. Todo ese brillo y glamour opacaron mi deseo más profundo. Siempre había soñado con tener hijos. Quería cuidar a los pequeños. Enseñarles algo. Amarlos. Pero durante ese periodo, por alguna razón, decidí que la maternidad era para las amas de casa perezosas y limitadas. Incluso, juzgaba a las mujeres completamente dedicadas a sus hijos, considerándolas capaces de nada más que dar a luz. Casi dejé de relacionarme con mis amigas casadas. Sus hijos me irritaban. Ni siquiera entiendo cómo sucedió todo eso. Eres una persona sin hijos ahora. Me preguntó una vez una de mis conocidas. Ella había dado a luz recientemente a un hijo. Y no podía pensar en otra cosa. Reflexioné. No. No soy una persona sin hijos. Es solo que durante ese periodo, no quería cargar con todo eso. Después de todo, se sentía increíble no depender de nadie. Ser libre y despreocupada. Si quería, volaba al mar con amigos. Si quería, iba a clubes o de compras. Si quería una nueva aventura amorosa. Me sumergía de lleno en hermosas relaciones. Pensé que tendría tiempo más adelante, en el futuro, para ser madre algún día. Muchos, muchos años después. Por ahora, mi vida ya era lo suficientemente vibrante y emocionante. Y luego, de alguna manera, me cansé de todo eso. El trabajo, los riesgos, los romances superficiales, los clubes, el beber, el bailar, incluso los viajes. Anhelaba el calor de una familia. Una persona confiable a mi lado. Parecía que había llegado el momento. Sin embargo, para entonces, ya tenía 35 años. Recordé mi antiguo sueño de convertirme en madre de muchos hijos. Ahora, miraba a mis amigas casadas no con desprecio o lástima, sino con un toque de envidia. Yo también quería todo eso. Un esposo, hijos, una familia. Fue en ese momento que me di cuenta de que el trabajo y el reconocimiento nunca podrían reemplazar el calor de los seres queridos. Estos pensamientos me hicieron llorar. Tal vez, había madurado. Y justo en ese momento, conocí a Víctor. Fue un encuentro fortuito en una cafetería, donde ambos desayunábamos antes del trabajo. Entre nosotros, como dicen, se encendió una chispa. Intercambiamos miradas al principio. Luego, él se acercó a mí. Señorita, te he estado observando y no puedo apartar mis ojos de ti. Eres increíblemente hermosa y tus ojos son tan asombrosos. Puedo ver en ellos que eres una persona muy amable y compasiva. Fue encantador recibir un halago tan refinado, especialmente de un hombre que me atrajo desde el primer vistazo. Pero me apresuré a desilusionarlo. Por alguna razón, no quería ocultarle nada. No entiendes el todo a las personas. No me conoces en absoluto y asumiste que soy amable y buena. No es cierto. Parece que todavía no te conoces bien a ti misma. Sonrió Víctor. Pero yo soy bueno leyendo a las personas. Y nunca me equivoco. Lo comprenderás más adelante. Comenzamos a hablar. Y Víctor inmediatamente despertó mi interés. Era tan inteligente, perspicaz y, lo más importante, me miraba con admiración y ternura. Así comenzó nuestra relación. Medio año después, ya estábamos celebrando una lujosa boda. Resultó ser dueño de una pequeña planta de lácteos. Lo que más me cautivó fue su sentido del humor y su naturaleza cariñosa. Finalmente, me sentí como una mujer en el pleno sentido de la palabra con él. Resulta que es muy agradable cuando alguien se preocupa por ti, te protege. Por supuesto, no demoramos la cuestión de tener hijos, ya que ambos estábamos en una edad en la que ya era hora de convertirnos en padres. Él soñaba con tener una gran familia, tal como yo una vez lo hice. Al lado de Víctor, mi sueño de la infancia cobró vida de nuevo. Me di cuenta de que, por encima de todo, quería ser madre y lo más pronto posible. Fue en ese momento cuando las cosas resultaron no ser tan sencillas. El anhelado embarazo no llegaba. Por primera vez en mi vida, no podía obtener lo que tanto deseaba. Fue desalentador. Víctor trató de tranquilizarme, contándome historias sobre sus conocidos, que tampoco fueron padres de inmediato. Pero no me tranquilizó. Me desahogaba con mi esposo, a pesar de que lo amaba profundamente. Él pacientemente soportó todos mis estallidos. Hasta el día de hoy, no entiendo de dónde sacó tanta fortaleza. Después de un tiempo, decidimos buscar ayuda médica. Al principio, los médicos lucharon por diagnosticar el problema. Tanto Víctor como yo nos sometimos a extensos exámenes. El dinero no era un problema. Así que visitamos a los médicos más renombrados, tanto en nuestro país como en el extranjero. Finalmente, después de un tiempo, los médicos encontraron la causa. El problema estaba en mi salud, un sutil problema genético que era casi imposible de detectar. Sin embargo, no pudieron encontrar una solución para resolver la situación. Si hubiera decidido ser madre antes, tal vez habría funcionado. Pero los años jugaron en mi contra y en mi caso. Me advirtieron que las posibilidades eran casi inexistentes. Y fue entonces cuando abracé entusiastamente el desafío. No era alguien que se rindiera o perdiera en cualquier cosa. Las palabras de los médicos las tomé como un desafío. Y así, de nuevo, fue tratamiento, exámenes, pruebas interminables y procedimientos. Dejé de trabajar por completo. Nada más me causaba placer. Tenía un objetivo. Y lo perseguía sistemáticamente. ¿Cómo podía ser que mi sueño no se hiciera realidad? Tal pensamiento simplemente no cabía en mi cabeza. Hubo un periodo en el que empecé a sentir odio hacia las mujeres con hijos pequeños y mujeres embarazadas. Únicamente porque los envidiaba tanto. ¿Por qué ellas tenían éxito mientras yo no? Parecía tan injusto. ¿Qué los hacía mejores que yo? Seguramente yo habría sido una mejor madre. Eso era seguro. Víctor era tan paciente conmigo. Me tranquilizaba y me apoyaba. Mi esposo repetía muchas veces que solo quería una cosa. Que yo volviera a ser la de antes. Alegre, amable y llena de vida. Echo mucho de menos a mi Catalina, solía decir. Hace mucho que no hablo con esa mujer inteligente y sensible. Entonces, ve y busca a esa mujer. Le respondía amargamente, ya que tu esposa ya no te satisface. ¿Por qué dices eso? Suspiraba Víctor y me abrazaba. Solo extraño nuestra vida anterior. Me habría encantado ayudarlo. Pero, ¿cómo podía? Estaba obsesionada con algo inalcanzable, completamente fuera de mí. Adoptemos un niño. Intentaba persuadirme, Víctor. Hay tantos bebés en los orfanatos que necesitan padres. Han sido traicionados desde su nacimiento. Abandonados y desamparados. Pero nosotros tenemos muchas oportunidades. Les daremos a este niño o a estos niños todo lo que necesitan para ser felices. Solo piénsalo. Solo piensa en ello. Incluso me mostró fotografías de huérfanos de los orfanatos. Bebés de ojos grandes, tiernos e indefensos, que necesitaban tanto a adultos amorosos y cuidadosos a su lado. Pero yo no quería escuchar nada. Quería a mi propio hijo de sangre. ¿Por qué debo cuidar a los hijos de otra persona? Si no los quieren sus propios padres, ¿por qué deberían ser necesitados por nosotros? Imagínate de quiénes son descendientes los que terminan en orfanatos. Gente perezosa, borrachos y similares. No digas tonterías. Todo saldrá bien para nosotros al final. Nada salió bien. Los médicos agudieron la cabeza y cada vez más a menudo hablaban sobre lo difícil que era lidiar con diagnósticos genéticos. El tratamiento se volvió más caro y complicado. Y las perspectivas se volvieron cada vez más inciertas. Cinco años de luchar por tener un hijo fueron extremadamente desafiantes para mí. La esperanza y la decepción se alternaban entre sí. A veces vivía en ansiedad y otras veces sentía un dolor intenso por otro fracaso. Víctor, ¿dónde encontró tanta paciencia? Siempre estaba allí, apoyándome, incluso cuando actuaba irracionalmente. De vez en cuando, mi esposo sacaba el tema de la adopción, pero yo me negaba a escuchar. Sus persuasiones parecían impulsarme. Ahora quería demostrarle que estaba equivocado. Tendríamos nuestro propio hijo porque yo lo decía, mientras él ofrecía tonterías. Intenté todo imaginable, métodos innovadores, medicina popular e incluso busqué la ayuda de curanderos. Un chamán corretió a mí alrededor, pronunciando palabras extrañas y llenando la habitación de humo sofocante. Pero incluso entonces creía que estaba haciendo todo correctamente. Toqué todas las puertas y aproveché cada oportunidad. Debo haber perdido la cordura por un tiempo. Víctor me miraba con compasión y preocupación. Estaba muy preocupado por mi bienestar, ya que no me comportaba como yo misma. Finalmente, el milagro ocurrió. Una mañana de mayo, me enteré de que estaba esperando un bebé. Mi alegría no conocía límites y las lágrimas de emoción corrían por mi rostro. Miré la prueba positiva y mis piernas temblaban. Finalmente, en ese momento, deseé poder adelantar la vida para poder experimentar la felicidad del nacimiento de mi tan esperado bebé. Aunque aún faltaban meses, ya me sentía como una madre. Los médicos estaban asombrados. Según ellos, no había esperanza. Pero mi caso resultó ser un milagro. Ingenuamente, creía que era porque mi deseo era tan fuerte que cambió el mundo y el orden de las cosas en él. Me sentía casi todopoderosa. Víctor también estaba, por supuesto, muy emocionado. Sentía una sensación de superioridad sobre él. Bueno, ¿cómo podía estar en lo correcto cuando había hablado tanto sobre la adopción de niños, tratando de reconciliarme con nuestra situación? Y al final, estaba equivocado. También me alegré por este triunfo. Ahora, me da vergüenza escribir tales cosas. Perdonen, lectores, por describir todo con tanto detalle. Supongo que necesito desahogarme. Quiero que alguien conozca mi destino y comprenda mis sentimientos. Por favor, lean hasta el final. Allí hay algo muy importante e interesante esperándoles. Genuinamente, quiero ayudarles a ustedes y a su pequeño. No solo materialmente, sino también con consejos. Mi vida, saquen las conclusiones correctas. Eviten mis errores y aprecien lo que tienen. El embarazo fue difícil desde el principio. Constantes amenazas de aborto. El embarazo fue difícil desde el principio. Constantes amenazas de aborto. Pasé meses en hospitales, a veces semanas sin salir de la cama, protegiendo a mi pequeño. Mi salud empeoró rápidamente. Sugirieron interrumpir el embarazo porque las pruebas indicaban que mi cuerpo no podía soportar la tensión. Mi vida estaba en peligro. Sin embargo, tenía una condición grave que idealmente debería haberme impedido dar a luz. No quería escuchar a nadie. Después de soñar con el embarazo durante tanto tiempo, esperar este momento, ¿cómo podía renunciar repentinamente al tan ansiado bebé? De ninguna manera. Ustedes son médicos y se les paga grandes sumas por hacer su trabajo. Grité al personal médico. Entonces, hagan bien su trabajo. Solo faltan unos meses más. Es el siglo XXI, por el amor de Dios, ¿realmente la medicina es tan impotente hoy en día? Somos médicos, sí. Tienes razón. Médicos. Pero no dioses. Si sufres, el bebé también sufre. Las consecuencias pueden ser catastróficas. No hay garantías. Debes entender esto, respondieron. Pero yo no quería escuchar. Para entonces, ya sabía que llevaba un hijo. Incluso apareció en mis sueños muchas veces. Por el bien de este pequeño, estaba dispuesta a soportar cualquier dolor y pasar los nueve meses en el hospital si fuera necesario. Necesitaba un hijo. Y ni siquiera pensaba en el hecho de que el bebé sufría en un vientre no adaptado para el embarazo. Eso es lo egoísta y lo terrible que era. Víctor, viendo que no podía cambiar mi mente, se mantuvo a mi lado y me apoyó. Dejó de discutir para evitar estresarme innecesariamente. Estuvo de acuerdo con todo. Me tomó de la mano. Me tranquilizó. Compró todos los medicamentos necesarios. Habló con los médicos y simplemente me abrazó cuando lo necesitaba. Mi condición empeoró. Esperaba que el bebé sufriera menos. Pero la ecografía mostró que las cosas también estaban muy mal con él. Tenía tanto miedo por mi pequeño. Él era el significado de toda mi vida. Hablaba con mi hijo, pidiéndole que se aferrara. Para distraerme, navegaba por sitios web con productos para bebés. Miraba cochecitos y elegía ropa para mi pequeño niño. Era una distracción tan agradable. Muchos paquetes llegaron a nuestra casa. Y había tantos de ellos. Mirando esas cosas, pensaba en lo bueno porque ahí estaban. Las pruebas de que Víctor y yo casi éramos padres. La casa estaba llena de tantas cosas para bebés. Solo teníamos que esperar a su pequeño dueño. Sin duda, sería el niño más feliz del mundo. Y las dificultades se olvidarían como un mal sueño. Nuestro hijo nació mucho antes de lo esperado. Las manipulaciones de los médicos no ayudaron. Mi cuerpo decidió deshacerse de lo que estaba destruyendo mi salud y haciéndome daño. El bebé resultó ser débil y frágil. Vi sus pequeños y delicados brazos y piernas. Algún extraño y brillante color de piel. Mi corazón se estremeció de pena y ternura. Solo con ver a mi hijo, envuelto en cables, me di cuenta de que había sido una completa egoísta. Los médicos habían advertido que sería así. Y ahora, yo me sentía mucho mejor. Mi salud mejoraba rápidamente. Pero el bebé no estaba bien. Estaba completamente solo en la unidad de cuidados intensivos, luchando por su vida. Los médicos dijeron de inmediato que casi no había esperanza. Patologías congénitas. La debilidad general del bebé, debido a las dificultades de mi embarazo. Pero, pero yo aún creía. Aún creía en un milagro. Incluso amenacé a los médicos con que serían responsables si pasaba algo. Por supuesto, no sirvió de nada. Mi hijo luchó durante varios días, pero finalmente se rindió. Cuando me lo dijeron, mi mundo se puso patas arriba. Estaba tan enojada con todos, culpando a los médicos, incluso a Víctor. En mi opinión, él no creía lo suficiente en un resultado positivo. Y por lo tanto, también tenía la culpa. Llegó al punto en el que Víctor me internó en una clínica. Una sala con paredes acolchadas. Un personal considerado. Conversaciones con un psicoterapeuta. Silencio. Paz. Medicamentos. Empecé a recuperarme gradualmente. Revalué muchas cosas y entendí. Me di cuenta de que había sido un egoísta. Obsesionada con mis deseos. Entendí cuán mal me había comportado hacia Víctor. Empecé a pensar en el futuro. En ese momento, no sabía qué haría. Pero sabía con certeza que necesitaba dirigir mi energía no hacia la ira ni al odio, sino hacia la creación. Fue entonces, cuando las conversaciones con mi esposo resurgieron en mi mente. Víctor tenía razón. Hay tantos niños desfavorecidos en el mundo. Debemos ayudarlos. Apoyarlos. Si no tenemos nuestro pequeño. No significa que no haya nadie a quien dar nuestro amor. Y cuidado no utilizados. Regresé a casa siendo una persona diferente. Víctor fue el más feliz de todos. Dijo cuánto extrañaba a la antigua Catalina. Y aquí estaba de nuevo, a su lado. Fue muy dulce. Las cosas, los recuerdos de la tragedia que nos sucedió, eran las cosas que había comprado en cantidades interminables. Ropa, juguetes, muebles. Víctor los puso en una habitación aparte. Y se convirtió en una especie de depósito o museo. Esas cosas, mirarlas, aún me dolían mucho. Deshazte de esto, le dije a mi esposo. ¿Por qué? Preguntó sorprendido. ¿No sería mejor dárselo a quienes lo necesitan? Como siempre, Víctor tenía razón. Comencé a visitar orfanatos con cajas y bolsas. Allí me familiaricé con el personal y conocí las historias de los niños. Muchas, muchas historias. Destinos complicados, tragedias, traiciones. Algún día, cuando tenga más tiempo, escribiré un libro al respecto. La gente debe saberlo. Me fascinó. Quería ayudar a los pequeños desfavorecidos. Y hacer sus vidas un poco mejores. Porque podía hacerlo. Tenía todas las posibilidades. Y ahora, estoy pensando en organizar mi propia fundación benéfica. Hay muchos desafíos con eso, pero lo lograré. Ya comencé a aprender cómo organizarlo todo. Mientras tanto, ayudo a los niños a los orfanatos comprándole las cosas necesarias. Organizando celebraciones. Es una gran alegría ver las sonrisas en los rostros de estos chicos y chicas. Pasó un tiempo. Pensé que ya había regalado todas las cosas que compré para mi hijo. Pero un día me encontré con este cochecito. Recordé lo cuidadosamente que lo elegí. Estudié las especificaciones. Miré su apariencia. Quería que mi hijo se sintiera cómodo y bien en él. Pero, desafortunadamente, nunca llegó a usarlo. El cochecito estaba guardado en el sótano. Así que Víctor se preocupó cuando lo noté. Pensó que me dolería de nuevo. Pero, extrañamente, solo sentí una ligera tristeza y arrepentimiento. Porque ya tenía un propósito en la vida nuevamente. Sabía que lo que le había sucedido a mi hijo no fue en vano. Ahora, en honor a mi hijo, ayudaré a muchos otros niños. Nuestro pequeño vivió muy poco tiempo. Pero su breve vida cambiará significativamente este mundo. Pero, ¿qué hacer con el cochecito? Se me ocurrió una idea muy interesante sobre eso. Los niños en los orfanatos tienen una vida dura. Todos lo saben. Se habla de ello a menudo. Pero, al menos, los cuidan. Siempre están alimentados y vestidos. Les falta amor y cuidado de padres. Pero, en términos materiales, están provistos. Sin embargo, hay otra categoría de niños. Sus padres apenas ganan lo suficiente. Y ni siquiera pueden comprarles lo esencial. ¿Cuántas familias así tenemos? Por lo general, no reciben ayuda. Tienen mamá y papá. Así que ellos deberían criar a sus hijos. Eso es lo que piensa la mayoría de la gente. Pero las situaciones pueden ser diferentes. No solo personas perezosas e irresponsables terminan en situaciones difíciles. Decidí dejar este cochecito donde seguramente será encontrado por personas que lo necesitan desesperadamente. Las cosas buenas, que ya no se necesitan, suelen dejarse cerca de los contenedores de basura. Eso es lo que hice con el cochecito. Gracias por leer esta historia hasta el final. Espero que mi carta finalmente haya llegado al destinatario correcto. Creo que así fue. Seguramente, ahora estás desesperado, sin dinero para vivir y sin poder ver un futuro. Así que quiero ayudarte con algo más. Cerca de los contenedores de basura donde encontraste el cochecito, hay un edificio inacabado de una tienda. Una zona abandonada. Allí, debajo del porche, dejé algo para ti. Espero que te ayude a reconstruir tu vida y criar a tu bebé para que sea una persona digna. Buena suerte en todo, Catalina. Alicia, desconcertada, apartó la carta y miró a Arnau. ¿Crees que todo es verdad? ¿Te refieres a lo que nos espera debajo del porche del edificio inacabado? También sobre eso. Y en general, sobre toda esta historia. No sé qué pensar, dijo Arnau escogiéndose de hombros. Pero definitivamente voy a comprobar debajo del porche ahora mismo. No quiero esperar hasta la mañana. Los jóvenes padres acostaron a la pequeña Sofía para dormir. Esperaron hasta que se quedó profundamente dormida en su cuna. Y salieron afuera. No estaban preocupados por su hija. Sabían que dormiría al menos cuatro horas. Y no necesitaban tanto tiempo. El edificio inacabado estaba muy cerca. Lo resolverían en unos veinte minutos. Aquí está, dijo Arnau, hábilmente llevando el cochecito hasta el porche de la tienda inacabada. Se agachó y comenzó a sentir debajo del porche. Alicia se paró a su lado. Sintiéndose un poco ansiosa, miró a su alrededor. ¿Quién sabe? Tal vez fuera alguna especie de broma. O, aún peor. ¿Alguien quería tenderles una trampa? ¿Y si alguien los estaba observando desde la esquina en ese mismo momento? Mira. Exclamó Arnau, sacando un pequeño paquete envuelto en celofán. Inmediatamente rompió el envoltorio y silbó sorprendido. Alicia miró lo que le entregaba. Era un grueso fajo de billetes. Mucho. Una verdadera fortuna. Alicia incluso se pellizcó para asegurarse de que no era un sueño. Había una cantidad considerable de dinero aquí. ¿Tal vez son falsos? Dudó la chica. No. Parece que son reales. Arnau examinó cuidadosamente los billetes. Así que todo en esta carta es verdad. Desde la primera palabra hasta la última. Increíble. Alicia todavía no podía creerlo. No podía creer que desconocidos hubieran salvado a su familia de una catástrofe inevitable. Pero así fue al final. El dinero fue suficiente para la rehabilitación de Arnau. El joven se recuperó rápidamente en un centro médico privado. Ahora podía trabajar de nuevo. Dicen la verdad. Si quieres hacer feliz a una persona, quítale algo primero y luego devuélveselo. Se alegró Arnau. Finalmente, podía caminar de nuevo. Aunque le llevó mucho tiempo aprender a hacerlo. No todo funcionó de inmediato. Junto con su hija, dieron sus primeros pasos. Uno desde el nacimiento, el otro después del accidente. A la joven pareja también le alcanzó el dinero para comprar su propio apartamento. Un pequeño piso de dos habitaciones en una zona no tan prestigiosa de la ciudad. Pero era suyo. Acogedor, querido y amado. Con mucho gusto, los jóvenes padres renovaron y arreglaron su nido. Sí, el dinero encontrado debajo del porche fue suficiente para que se instalaran en su nuevo hogar. Además, Arnau volvió a trabajar, por lo que la familia ya no estaba luchando. Alicia podía quedarse en paz en su licencia de maternidad con su Sofía. Ya no tenía que trabajar desde el amanecer hasta el anochecer en la cantina. Qué alegría ver crecer a su hija. Presentarle el mundo. Pasar tiempo con ella sin preocuparse por la supervivencia. Arnau pagó su deuda con su empleador anterior y encontró un nuevo trabajo. Ahora ya no trabajaba múltiples turnos. Y era mucho más atento y cauteloso que antes. La vida había mejorado. Un día, Alicia paseaba por el parque con el cochecito. El mismo cochecito de un tono de café maravilloso. Su diseño le permitía transformarse en un transporte sentado. La pequeña Sofía movía sus piernas en el cochecito, mirando curiosamente el mundo que la rodeaba. Con su ligero vestido blanco y un sombrero elegante, parecía una muñeca. Alicia se dio cuenta de que ahora ella era esa feliz joven madre. Una de aquellas a quienes alguna vez había envidiado tanto. Y todo esto se lo debía a Catalina. La mujer que había pasado por una tragedia, pero logró superarse a sí misma y encontrar su verdadera vocación. Tal vez ahora Catalina estaba ayudando a otros niños, huérfanos y bebés de familias pobres. Es maravilloso que existan personas así en el mundo. Pasaron los años. Arnau y Alicia trabajaron y criaron a Sofía. Ya no eran indigentes. Se convirtieron en una familia común, con ingresos promedio. E incluso, podían permitirse ir al mar de vez en cuando. Y todo esto, gracias a la ayuda casual de personas completamente desconocidas. Alicia intentó encontrar a Catalina, buscando en internet, navegando por innumerables páginas de redes sociales. ¿Por qué? Bueno, simplemente quería dar las gracias a la persona que hizo tanto por el futuro de su familia. Al menos, un simple agradecimiento. Hacerle saber a Catalina que su cochecito y su dinero realmente salvaron a toda una familia. Seguramente le gustaría escuchar eso. Pero pronto, Alicia se dio cuenta de que Catalina, aparentemente, vivía en una ciudad completamente diferente. Ya que no supervisaba refugios locales y tampoco había un fondo de caridad para niños en su ciudad. Es como un hada, escogió Arnau. También quería encontrar a su salvadora. Ella apareció de la nada en un momento difícil y luego desapareció sin dejar rastro. Pura mística. Nuestro ángel guardián, sin duda. Pasaron los años. Sofía creció y se convirtió en una niña muy bonita. Siempre estudiaba excelentemente. Sus padres estaban orgullosos de ella y claramente esperaban que, a diferencia de ellos, ella definitivamente obtuviera una buena educación. Ambos alentaron a Sofía a ir a la universidad. Y la niña misma no estaba en contra. Desde tercer grado, soñaba con ser maestra. Por supuesto, Sofía conocía la historia del cochecito. Sus padres se lo habían contado cuando tenía cinco años. Alicia recordaba a la mujer que dejaba un cochecito caro y nuevo cerca del contenedor de basura todos los días. Su rostro estaba grabado profundamente en la memoria de Alicia. Y Catalina, la increíble hada que ayudó a su familia a escapar de la pobreza, era la misma Catalina de la que Alicia había leído en el artículo. Quedaban dudas, así que Alicia comenzó a buscar información sobre esta salvadora aleatoria. Quería estar segura. Había un montón de artículos sobre esta mujer en internet. Su fundación estaba haciendo un trabajo significativo, brindando inmenso apoyo a miles de niños a lo largo de los años. Catalina no solo ayudaba a los niños, sino que también involucraba a personas influyentes en esta causa. Famosos actores, empresarios, todos participaban. En sus entrevistas, Catalina enfatizaba que no podía hacerlo sola. El mundo no está sin gente buena, dijo con una sonrisa la periodista. Hay muchas más personas buenas que indiferentes y crueles. Ahora lo sé con certeza. Catalina lucía feliz, llena de energía, satisfecha con la vida. Sus ojos brillaban con una luz especial, que no tenía nada que ver en común con los ojos apagados de la mujer que Alicia recordaba. Tenía sentido. Sí, por supuesto, ella era la misma persona que había pasado por la tragedia. Pero ahora, la mujer se había encontrado a sí misma y estaba involucrada en una causa importante y muy responsable. Escribir o no escribir, dijo Alicia en voz alta. Lamentaba que Arnao estuviera fuera de viaje de negocios. Le hubiera gustado consultar con él. Alicia estaba acostumbrada a discutir todos los asuntos importantes con su esposo. La mujer decidió averiguar más sobre Catalina para ver si valía la pena molestar a una persona tan ocupada. Catalina tenía una vida rica y colorida. Viajaba mucho, tanto dentro del país como al extranjero. Y casi siempre acompañada de hijos adoptivos. Ahora adolescentes, tan diferentes y únicos. Si hubieran permanecido en el orfanato, quién sabe cómo habría sido su destino. Y luego, Alicia se encontró con un artículo que disipó todas sus dudas porque esta entrevista también hablaba de ella. De Alicia. Era un extenso reportaje con muchas fotografías. Catalina respondió a las preguntas en detalle, sin ignorar ningún detalle. ¿Cómo comenzó todo? Preguntó el periodista. ¿Cómo decidiste que tu vocación era ayudar a niños desfavorecidos? Como mencioné antes, todo comenzó después de que perdimos a nuestro hijo. Nuestro tan esperado, anhelado hijo con Víctor. Nos estábamos preparando para su llegada. Nos quedaron tantas cosas. Pensé, estos juguetes, mantas, alguien debe necesitarlos, ¿verdad? Nuestro hijo puede haberse ido, pero esta bondad no debería desperdiciarse. Entregamos paquetes y cajas a los orfanatos. Es tan lógico dar cosas en niños que no necesitas a los orfanatos. Siempre serán útiles allí. Alicia pensó en la mujer que dejaba un cochecito caro y nuevo cerca del contenedor de basura. Todos los días. Su rostro estaba grabado profundamente en la memoria de Alicia. Y Catalina, la misma que había leído en el artículo, era el increíble hada que había ayudado a su familia a escapar de la pobreza. Quedaban dudas. Así que Alicia comenzó a buscar información sobre esta salvadora aleatoria. Quería estar segura. Y luego, entonces, cuando pensé que me había deshecho de todas las cosas, ese cochecito en particular llamó mi atención. El cochecito que elegí cuidadosamente para mi hijo. Dolió. No lo negaré. Pero para entonces, ya había aprendido a manejar mis emociones. Y decidí que debía ayudar a alguna familia necesitada. A personas que tuvieran un bebé, pero no tuvieran dinero para cosas nuevas para el pequeño. Encontrar una familia especial. Cualquier familia no me serviría. Incluso viajé a pueblos vecinos. Buscando, observando. Sentía que me volvía loca. Pero aún así, continué esta extraña búsqueda. Tal vez la tragedia nubló mi mente en aquel entonces. En cualquier caso, no me arrepiento de nada. Y un día, vi a una chica triste. Había tanta preocupación en sus ojos. Visualmente, se veía que los frágiles hombros de la chica estaban cargados con el peso pesado de los problemas. Caminaba por el parque junto a un chico en silla de ruedas. Probablemente su esposo. La chica sostenía a un bebé pequeño en sus brazos, abrazando al pequeño, y se veía tan hermosa. Pero ella misma no se daba cuenta de ello. Sus ojos, en ellos saltaba la desesperación. El joven en la silla de ruedas era valiente. Incluso sonreía. Pero podía ver que también estaba al límite. Seguía esta familia. Me cautivaron profundamente. Caminaba un poco detrás de ellos y escuchaba su conversación. El chico necesitaba un tratamiento costoso. Según entendí, algo le había sucedido no hace mucho tiempo y terminó en una silla de ruedas, perdiendo sus ingresos. La chica trabajaba incansablemente en trabajos pesados. Su esposo cuidaba al bebé tanto como podía. Pero lo más importante, hablaban del cochecito. ¿El cochecito? Preguntó el periodista. Sí, el cochecito. Se convirtió en una especie de señal para mí. Soñaban con un cochecito para su bebé. Sería más fácil para el hombre llevar al bebé a la clínica. Y entonces, algo hizo clic en mi mente. Me di cuenta. Ellos son la familia a la que simplemente debo ayudar. Pero solo un cochecito no sería suficiente. Estas buenas personas no podrían salir de la pobreza por sí solas. Necesitaban ayuda para empezar. Y yo podía proporcionarla. No solo podía, sino que realmente quería hacerlo. Porque, ¿cómo si no? Estoy segura de que manejaron el dinero adecuadamente. ¿Dinero? El periodista no entendió. Sí, decidí darles no solo un cochecito, sino también una suma de dinero que sería suficiente para el tratamiento del chico. Y tal vez, incluso para un pequeño apartamento. Pero, ¿cómo hacerlo sin despertar sospechas? Lo pensé durante mucho tiempo. Y luego, el plan simplemente se formó en mi cabeza. Alicia se alejó de la pantalla y sonrió. Bueno, bien. Ahora estaba escuchando su historia desde otra perspectiva. Era tan interesante, cautivadora e inusual. La mujer sacó esa misma carta del álbum de fotos. Por supuesto, Alicia y Arnao guardaron el mensaje. Catalina lo escribió hace muchos años. Sinceramente, quería ayudar a la familia que se encontraba en una situación desesperada. Escribí todo un mensaje para los futuros dueños del cochecito en ambos lados del papel. En él, les conté sobre mi vida. La historia del cochecito. Fue como una terapia para mí. Me sentí como si estuviera hablando, liberando mi dolor y sanando. Al final de la carta, les di a esta joven pareja una pista sobre cómo encontrar el dinero. Espero que todo les haya ido bien. Realmente quería saber el destino de esta familia. Así que incluso fui deliberadamente a esa ciudad más tarde. Pero nunca los volví a encontrar en el parque. Tal vez se mudaron a algún otro lugar. O simplemente nos perdimos el uno al otro. Estamos bien, susurró Alicia directamente a la pantalla. Gracias a ti, todo es realmente maravilloso. Pero ¿por qué no les diste el dinero directamente? El periodista no entendía. Ahora no puedo recordar. Estaba en un estado extraño en ese entonces. Tal vez no quería que se sintieran incómodos o asustados. Después de todo, mi historia no es fácil. Y la situación en sí podría haber parecido sospechosa. En cualquier caso, quería seguir siendo una extraña misteriosa para esta familia. Como un buen hada, resultó ser una historia casi legendaria. Estoy segura de que será transmitida de generación en generación en esa familia. Casi como un cuento de hadas. Un cuento de hadas. Alicia sonrió. Así es. Durante mucho tiempo, Sofía creyó que un hada realmente los ayudó. Entonces, ¿ese encuentro no fue accidental? ¿Sabía Catalina de antemano que el cochecito y el dinero irían a ellos? Sin embargo, esta historia tuvo suficientes coincidencias felices. Después de todo, Catalina llegó a su ciudad en busca de una familia adecuada. Y los encontró con Arnau en el parque. Deben haber llamado la atención. Un trío extraño, una joven mujer desconcertada, un bebé diminuto y un chico en silla de ruedas. Catalina los anotó. Los siguió, escuchó fragmentos de su conversación y se convenció de que debía ayudarles. Alicia ya no reflexionó. Ya estaba escribiendo un mensaje a Catalina. Resultó ser largo, casi como aquella memorable carta del cochecito. Alicia detalló su historia a esta mujer, mencionando la pobreza y la desesperación. El accidente, la discapacidad del único sostén de la familia, el nacimiento prematuro de su hija, enormes deudas. Catalina tenía que saber que su ayuda realmente salvó a toda una familia. Al final, Alicia escribió sobre su vida hoy e incluso adjuntó fotos de su familia, incluidas las de sus vacaciones en el mar. No hay palabras para expresar nuestra gratitud, concluyó su carta a la mujer. Leyó el mensaje una vez más e hizo clic en el botón enviar. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!